Siempre hacemos lo mismo. En la casa, en la red de la persona, ahí alguien entró, ¿no? ¿Quién vino? Bueno, genial. Vamos al tema de la presión, era el otro componente importante. Dijimos que para analizar la presión de un dibujo tenemos cuatro componentes. La profundidad, tenemos la tensión, la firmeza del trazo, tenemos el ancho y tenemos la coloración. Genial. A veces un dibujo puede tener buena tensión y no tener huella. A veces puede tener mala tensión, pero con profundidad. Entonces, justamente tenemos que integrar todas estas cuestiones. Lo que me daba la huella o profundidad era el componente energético. El dinamismo psicofísico de base. La posibilidad de tener una energía extra ante una situación de presión, ¿no? Como una productividad del sujeto. Mayormente, fíjense que encontramos dibujos de presión normal 1, o sea que por ahí tienen buena coloración, pero no tienen huellita atrás. Bien, la tensión lo que me daba era la capacidad para firmarse en el propio deseo. Ponía las relaciones yo-super-yo, con lo cual uno agarra un dibujo y bueno, a ver, el techo está flojo, las paredes están rectas. Bueno, teníamos dos tensiones, la vertical y la horizontal. Bien. Después tenemos la coloración que tiene que ver con la vitalidad, con la energía que la persona puede exteriorizar de su personalidad. Dibujos más blancos ya saben que hay componentes más narcisistas y más vulnerabilidad y menor tolerancia a las presiones. Y que generalmente la baja coloración, cuando es en todos los dibujos, es un rasgo estructural. Cuando está aislada, a lo mejor hay baja coloración en la persona, pero a lo mejor en las casas, en los árboles también, puede ser algo situacional relacionado a la persona. Vamos a decir que donde no hay color, no hay vida, no hay vitalidad, con lo cual no hay radiación de la personalidad. Entonces dijimos que son personalidades como mucho más absorbentes, mucho más demandantes, más insatisfechas. Después de... Después de...